Parchis, ¿te parece bien? Parchis, genial Como de boda, ¿no? Sí, sí Muy bien, Navidad Vale, vale, doy Qué bueno, señaló Vale, va, está grabando Vamos a repasar El 21 de diciembre Teatro de Palma de Mallorca A las 11 Actuamos nosotras con el club de la comedia Woman Y las entradas tras la risa punto es Eso Muy bien Sandra Gracias por avisarme De que era un especial Navidad Está muy guapa El verde El verde te... Hombre El verde te lanza a todo lo que te pongas Esto es... Un escribe Que no es due door Y es libre Yo IDO El verde te Sem aumentada